El comisionado de la Policía Federal, Manelig Castilla, aseguró que bajar los salarios de los policías que trabajan en áreas de seguridad, como pretende la próxima administración, no será garantía de que disminuya la corrupción, la persona que es corrupta, lo es con o sin aumento o incremento de sueldo, no puede ser un argumento para justificar la corrupción la disminución del salario, porque la corrupción es un problema con diferentes ángulos y no es un problema unilateral, señaló Manelig Castilla, comisionado de la Policía Federal. Dijo que la Policía Federal espera que la próxima administración continúe apoyándose en áreas de inteligencia y de estrategias para determinar si se deba avanzar en cambiar el modelo o las estrategias en materia de prevención del delito y seguridad pública, no podemos pensar en un modelo exitoso que carezca de herramientas de inteligencia, hay que ver en su justa dimensión lo que se está pretendiendo hacer, esperar. No estamos satisfechos con los logros, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo, sin embargo, si la percepción sigue siendo que debemos hacer más, pues tendremos que estar revisando las estrategias, destacó Manelig Castilla. El comisionado fue entrevistado luego de participar en el foro, como, cuando, con que, en el que participaron diferentes organizaciones como, alto al secuestro, en el que se analizaron diferentes temas relacionados con el fortalecimiento del sistema de justicia penal, política criminal, secuestros y derechos humanos de las víctimas, las conclusiones las entregaremos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a cada uno de los representantes de él en cada una de las áreas, que sepan que en el tema del delito de secuestro y delitos graves no estamos de acuerdo en el tema de la amnistía absolutamente, en el que nos clarifiquen cómo van a tener una policía suficiente y capaz por ejemplo, que va a pasar con las víctimas, apuntó Isabel Miranda de Wallace, presidenta de alto al secuestro. Dijo que las conclusiones serán entregadas por separado a los próximos funcionarios del gobierno federal, Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas y Alfonso Durazo. Manelig Castilla pide a AML o conocer a fondo la Policía Federal con información de Mario Torres. LLH LLH